El duelo es algo por lo que todos pasamos varias veces en la vida. El duelo es una pérdida y la pérdida puede ser porque se te perdió un arete que querías mucho, puede ser perder un trabajo, puede ser un rompimiento con la pareja y puede ser la pérdida de un familiar, o sea, es una pérdida. Y la pérdida puede ser para alguien tremendamente traumatizante. Llorar, enfadarte o quedarte inmóvil son opciones válidas sobre todo en los primeros momentos cuando recibes la noticia de esa pérdida. A lo mejor en esta ira culpas a tu pareja porque te dejó, culpas al médico porque tu hijo se murió, vas a echarle la culpa a los demás. Después empieza a venir una especie de negociación en donde empiezas a tomar, bueno, qué cosas sí me correspondieron, no me correspondieron, cómo me puedo ir sintiendo mejor. Hay una etapa de dolor emocional en donde finalmente vas tú matizando tu propia experiencia que puede ser desde la tristeza, melancolía, hasta llegar a una aceptación. No existe un manual de cómo comportarnos en un periodo de duelo. Cada persona lo afronta de diferente forma. Es ahí donde le mete uno esa idea de que ha partido, está mejor en otro lado y tú debes de estar feliz por no verlo sufrir más en este mundo. Yo perdí a un amigo muy importante para mí desde la primaria y la verdad lleva como cinco años que ya no nos hablamos, entonces pues fue algo duro. Perdí a mi perrito hace tres meses, se cayó de la azotea y pues me dolió mucho y hasta ahorita pues no he podido comprar otro porque tengo el sentimiento todavía. La aceptación del duelo puede durar días, meses o incluso años. Por ello los expertos recomiendan tomar una terapia para salir adelante y empezar a construir un nuevo camino. Si nosotros vemos que pasan tres, de tres a seis meses y la persona no puede superar esta pérdida, es importante que reciba alguna ayuda. Es importante que cuando veamos a una persona con el dolor la acompañemos, permitamos que exprese su dolor, escuchemos, creo que es muy importante el escuchar y nunca minimizar. Con imágenes de Fernando Murán, Jimena Mora, Azteca Noticias.